Por haber amado tanto, por no hablar cuando debí Por dejar pasar las cosas me arrepiento Por haberte señalado el camino a seguir Por haber hecho la paz en tu cuerpo Por quererte siempre más, por haberte conocido Por los días que pasé contigo Por haberte amado tanto me arrepiento Por decirte a cada cosa siempre sí Por haberte amado tanto me arrepiento Yo daría media vida por hacerte siempre mía Por tenerte aquí Por haberte seducido con un guiño y una flor Por creer que eras eterno me arrepiento Por haberla enamorado me arrepiento yo Señor Porque me dejó en el alma un infierno Por quererte siempre más, por haberte conocido Por los días que pasé contigo Por haberte amado tanto me arrepiento Por decirte a cada cosa siempre sí Por haberte amado tanto me arrepiento Por haberte amado tanto me arrepiento Por haberte amado tanto me arrepiento Yo daría media vida Yo daría media vida por hacerte siempre mía Por haberte siempre mía Por haberte amado tanto me arrepiento Por haberte amado tanto me arrepiento Por haberte amado tanto me arrepiento Yo daría media vida por hacerte siempre mía Por haberte amado tanto me arrepiento